Voy por la vida, voy por el mundo Una sonrisa de amor, un gusto profundo Con los caminos desesperados Sentí tus pasos y por fin habías llegado Buscando una sonrisa pura A mi alma que nació desnuda Iré tejiendo a mi destino Con el tiempo tu amor llegará A mi camino Aquí en mis labios llevo guardados Los besos oscuros que en mi soledad me he dado Por tus ojos mamá, te doy mi vida Te doy mis besos de tu amor, estoy sediento Buscando una sonrisa pura A mi alma que nació desnuda A mi alma que nació desnuda Con un aire tejiendo mi destino, con el tiempo tu amor llegará a mi camino. Buscando una sonrisa pura, mi alma que nació desnuda y deteniendo mi destino, con el tiempo tu amor llegará a mi camino. Con un aire tejiendo mi destino, con el tiempo tu amor llegará a mi camino.